Ofitainers, empresa que nació para satisfacer las necesidades del mercado de instalaciones modulares con profesionales de experiencia y tecnología de punta. Fabricamos módulos a medida y acondicionamos containers marítimos, además de importar módulos mecanos, adaptándonos a las necesidades de cada cliente, considerando las instalaciones y el transporte de los módulos en camiones propios. Entre nuestros servicios destacamos venta, arriendo y transformación de containers. Para mayor información visite nuestro sitio web www.ofitainers.cl